Muy buenos días, mi nombre es Rocío Lazo y será para mí un verdadero honor poder acompañarles esta mañana y darles la más cordial bienvenida al Coro de Eficiencia Energética dos mil veintitrés. Un evento organizado por Cámara de Industria de Guatemala y su gremial adscrita de Eficiencia Energética. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en este evento que busca convertirse en ese espacio de intercambio de información de valor donde se hable acerca de los retos, pero también de los espacios de oportunidad para esta industria y su camino hacia la sostenibilidad. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores Oro, Econoenergía, Mavericks, Enérgica, CETRA, ProElectric S.A., BASA, KC Compresores, ENEL, EXA, Hidroconsult, RefriPro, Operadores Nacionales, Econova y CMI. También a nuestro patrocinador ProCent, Lipsmart y nuestros media partners, República, Unión Capital, Centro News y Perspectiva. Queremos invitarlos, por supuesto, a que puedan interactuar con nosotros a lo largo de esta jornada. Así que podrán ver ustedes en pantalla a lo largo de este evento un código QR y un número telefónico para que puedan hacernos llegar sus preguntas o comentarios a lo largo de las conferencias y paneles que estaremos realizando en este día. Así que bienvenidos una vez más y como primer punto estaremos entonando el himno nacional. Así que pido por favor que puedan unirse de bien. Gracias. 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 Gracias.